¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Saben qué? Los estamos extrañando un montón. Un montonazo. Así que se nos ocurrió regalarles esta canción. Es la canción de un amigo que tiene una boca muy grande Que se encierra, se encierra Y dice el coco-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Viro para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, chicha? Eh, ¿que tomaron un apé? No, no tomaron un apé, ¿no? Eh, ¿que arreglaron? No, las plantas le arreglaron a los chicos de la ronda de Carabicatonga el otro día que estuvimos... No, él no... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que vino otro cocodrilo con una boca muy grande Que un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que una sorpresa apareció... No, no, no... Pero la sor... No, no, no... Pero... No, la sorpresa se la mostramos el jueves a los chicos Ah, tenés razón, la sorpresa se la mostramos el jueves a los chicos Así que los esperamos el jueves que viene Los esperamos el jueves que viene Así que ahora les decimos... Nos decimos chau, chau, chau Chau, 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 chau Nos decimos chau, chau, chau Hasta la vez que viene Y tapa tapita ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!